Bueno, en ese momento la imagen de Jesús de Nazaret ya está saliendo del domicilio, el cual colocó la sagrada imagen para dirigirse a la colonia centro, a la altura de la calle Vicente Guerrero, la calle Grande. Así que vamos a esperar un momento para que la imagen sea trasladada a la calle Grande, en la colonia de Vicente. Recuerden que estamos a través de la página de Turismo Ateyacense haciendo la difusión en vía. La difusión en vía jueves a las tres de las tardes. Alegados a los que viven las religiosas y que están todos los que están presentes. Todos los que han anotado estén presentes para la rifa, para el sorteo, José, se hará para el próximo año la imagen de Jesús de Nazaret. También es informado que para el día jueves se entregarán los cafés para las damas y los caballeros que deseen salvar la fiesta para el jueves. ¿Cómo se llama la familia que va a recibir la imagen de Castro Magaña? Ok, bueno, ya escucharon. La familia que va a recibir la imagen es la familia Castro Magaña, ahí en la colonia centro, a la altura de la calle Vicente Guerrero, mejor conocida como la calle Grande. A la vez de la noche, nosotros necesitamos a todos a prepararnos para vivir plenamente estas semanas. Santa, que ya no se hagan y sin vida con el ormigo de paz, la rica la resurrección. Ave María, tu hija, tu hija. Señor Dios Jesucristo, Dios, Dios de verdadero, Dios Padre y Redención mío, por ser vos quien sois, y por Dios amo sobre todas las cosas, Me presta, Señor, en el alma de todo corazón de haberme ofendido. Creo y propongo que me detente en el tarde, en confesarme a su tiempo y cumplir la evidencia que me fue impuesta por mi culpa. Por eso, Señor, en vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como los suplico, así confío en nuestra divina bondad y misericordia infinita que me los perdonareis por tu preciosa sangre. Y le darás gracias por perseverar en nuestro santo servicio hasta el fin de mi vida, madre, madre, llena de dolores, acuerda que en la cruz. Primera estación, Jesús, sentenciado a muerte. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Primera estación, Jesús, sentenciado, y no por un tribunal, y no por todos. Condenados por los mismos que le habían aclamado con fuerza y en caída. Nosotros, hijos, de ser recortados, y faltamos y mantienen tratamiento. Dame, Señor, y mi parte, uniendo me aquí por el silencio. Cuando alguien me haga un niño, yo lo merezco. Ayúdame. Señor, que querés, ten que dar mi sencordia de mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, en este momento ya la imagen se está levantando para dirigirnos así al recibimiento que sigue en la Colonia Centro. En la calle Independencia, Colonia Centro, a la altura de la calle Grande. Así que, para todas las personas que están al tanto del recibimiento de la imagen, vamos a esperar un momento, ¿verdad? Ya estamos encaminándonos para dirigirnos a la calle Grande, a la altura de la calle Grande, ahí en la Colonia Centro. Recuerden que estamos a través de la página de Turismo Tayaquense. Por cierto, quiero recordarles también, para las personas que quieran acompañar el día domingo, me estaban indicando para que pudieran ustedes, el Domingo de Ramos, para que se puedan trasladar ahí a la capilla que está en la Colonia Loma Bonita. A las 9 de la mañana se van a reunir para llevar la imagen, la imagen a la parroquia de Atoyac. Y, posteriormente, se va a celebrar la misa a las 10 de la mañana, ahí en la parroquia de la Asunción, donde se van a bendecir, ¿verdad?, las palmas. Así que, para que estén al tanto, a partir de las 9 de la mañana, se va a reunir la gente en la capilla de la Colonia Loma Bonita. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. ¡Apú! La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia, de la Asunción. La bendición de las palmas, ahí en la parroquia de la Asunción. Mi Nazareno, hay que disculpas, soy a que peso. Pues para decirle, por amor nuestro, que su venido sea mi reino. Cuarta instación, mi encuentro con la Virgen. Te adoramos Señor y te bendecimos. Haz Señor que me encuentre al lado de tu madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en tu cariño maternal, dejo la seguridad de llegar a ti en el último día de mi existencia. Señor, Señor, sé piedad y misericordia de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, satisfacado sea tu nombre. Venga mejor por tu reino, y haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios es magra y misericordia de las mujeres que se torna como en el cielo. Dios es magra y misericordia de las mujeres. Y bueno, de repente se detiene la imagen porque tienen que estar ahí organizando las estaciones, pero bueno, venimos acompañando a la familia Castro, por lo cual ellos van, están ya a punto de recibir la imagen de Jesús de Nazaret. En la calle Independencia, ahí cerca de la calle Grande, la calle Vicente Guerrero, aquí mismo en la colonia Centro, y bueno, estamos en ese momento sobre la avenida Juan Álvarez, y Álvaro Obregón, estamos haciendo la difusión en vivo para todos ustedes. Recuerden que estamos a través de la página de Turismo Atoyaquense, una de las actividades que proyectamos como turismo religioso, así que bueno, en ese momento está deteniéndose la imagen para otra estación, ¿verdad? Gracias a los seguidores que comparten nuestros videos, que lo hacemos de manera independiente. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!